Hola, ahorita tengo una clase de Vinyasa suave, apto para todos los niveles. Entonces vamos a comenzar en cuatro puntos, tus manos justo por abajo de tus hombros, rodillas por abajo de la cadera, gato-vaca. Lleva glúteos arriba, ombligo al piso, abre pecho, mira al cielo. Con tu exhalación, redondita tu espalda, tu cabeza entre tus brazos. Inhalas, extiendes, exhalas, flexionas. Una vez más, inhalas, extiendes, exhalas, flexionas. Quédate con tu espalda derechita en cuatro puntos, lleva tus manos un poco más adelante de donde estaban, formando una diagonal de hombro a muñecas. Dedos de tus pies en el piso, activa abdomen, comienza a despegar tus rodillas y entra tu perro mirando abajo. Lleva glúteos arriba, rodillas dobladas o estiradas tus piernas, o puedes mover tus piernas como si estuvieras caminando en tu lugar. Inhala profundo, exhala. Detén el movimiento, quédate aquí en tu perro mirando abajo. Mira entre tus manos y comienza a dar varios pasos al frente del tapete o dos pasos. Dobla tus rodillas, acomoda tu abdomen hacia tus piernas, relaja tu cabeza y lentamente inhalas. Alargas tu espalda, manos sobre tus espinillas. Exhalas, te doblas y subes, redondita tu espalda, lento, vértebra, vértebra. Ve llevando tus brazos hacia arriba, juntas palmas de tus manos, mira pulgares. Y baja tus manos hacia tus costados en posición de la montaña. Con tu siguiente inhalación, vas a doblar tus rodillas, lleva tus nalgas atrás, tus brazos hacia adelante o cerca de tus orejas, ombligo adentro. Inhala profundo. Con tu exhalación, deja tu peso hacia tu pierna derecha y con cuidado lleva tu pierna izquierda hacia atrás. Una vez que tus piernas estén firmes, elevas tronco, relajas hombros en un gran desplante o Ashtachandrasana. Inhala profundo aquí. Exhala. Inhala y con tu exhalación vas a comenzar a dejar caer tu talón izquierdo al piso y abres tus brazos para entrar al guerrero dos. Asegúrate que el canto externo de tu pie esté paralelo a la parte corta del tapete. Tu talón derecho en línea recta con tu arco de tu pie izquierdo. Y aprieta la nalga derecha para que tu rodilla quede apuntando con tu segundo y tercer dedo de tu pie. Inhala profundo. Exhala. Guerrero en reversa. Lleva tu mano izquierda por atrás de tu pierna izquierda. Brazo derecho cerca de tu oreja. Continúa doblando la pierna derecha. En esta postura la pierna tiende a estirarse. Activa abdomen. Inhala. Exhala. Inhala y con tu exhalación regresas a tu guerrero dos. Deja tu pierna derecha doblada. Coloca tu antebrazo sobre tu pierna derecha. Nivel uno puedes dejar tu brazo izquierdo arriba o por encima de tu cintura. Puedes dejar tu brazo por encima de tu oreja o hacia arriba. Tu brazo derecho se puede quedar aquí en donde estás. Solo cuida que tu hombro y tu codo, más bien tu hombro y tu oreja no se acerquen. Y si puedes, parsva con asana completo. Llevas tus manos, tu mano más bien, hacia el piso. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala y con tu exhalación bajas mano izquierda, gira cadera al piso. Dobla la rodilla izquierda, apóyala en el tapete. Puedes doblar tapete si molesta rodilla. Y lleva brazos hacia arriba, cadera hacia adelante. Anjaneyasana o luna creciente. Inhala profundo. Exhala. Inhala y con tu exhalación apoya tus manos en el piso. Dejas la mano izquierda en donde está y rotas, llevando tu brazo derecho hacia arriba. Niveles principiantes, intermedios se pueden quedar aquí. Si quieres avanzar puedes llevar tu brazo hacia atrás. Doblas tu rodilla y con tu mano tomas a tu pie. Abre tu pecho, miras hacia arriba. Entonces este es nivel 3, nivel 2, nivel 1 se quedan aquí. Bajas, mano al piso, corredor y lleva tu pierna de adelante hacia atrás al perro mirando abajo. Quédate aquí respirando, inhalas. Exhalas. Mira hacia adelante. Caminas dos o varios pasos al frente del tapete. Te alargas, manos sobre tus espinillas. Activa abdomen. Bajas, utanasana. Desde aquí doblas rodillas, elevas tronco, brazos al frente o cerca de tus orejas. Inhala profundo. Exhala. Y lentamente llevas tu pierna derecha hacia atrás. Hazlo lento y controlado, elevas tronco, tu mirada al frente. Eso, inhala. Con tu exhalación abrimos, guerrero 2. Dejas caer tu talón al piso. Hombros relajados. Me voy a mover para que me veas. Eso, inhala. Exhala. Mismas posturas. Llevamos la mano derecha hacia atrás, guerrero en reversa. Mantén tu pierna doblada. Respira, lárgate. Baja. Parsvakonasana. Nivel 1. Nivel 2. O nivel 3. Eso, inhala. Exhala. Bajas, manos al piso. Corredor, gira cadera. Dobla tu rodilla derecha al piso y sube. Anja me yaza. Cadera hacia adelante. Pecho hacia arriba. Inhala. Exhala. Baja manos al piso. Dejas mano derecha en el tapete. Brazo izquierdo arriba. Te quedas aquí nivel 1. Nivel 2 o nivel 3. Doblas tu pierna, te tomas de tu pie y rotas. Inhala. Exhala. Bajas. Pierna, mano al piso. Estira tu pierna derecha. Perro mirando abajo. Cadera arriba y atrás. Y postura del niño. Rodillas al piso, separadas. Cadera atrás. Frente en el tapete. O brazos doblados. Tu frente sobre tus manos. Respira profundo. Nota cómo se siente tu cuerpo. Cómo está tu respiración. Y si tienes un poco más de tiempo, te puedes quedar en esa postura. O comienza a salir de la postura, sentarte. Y eso es todo por la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like. Comenta. Prende la campanita. Si no te has suscrito, piensa en suscribirte. Y comparte. Muchas gracias. 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 Gracias.